Una persona que vulnera esta normativa se arriesga a un sumario sanitario. Ya lo había anunciado la subsecretaria de Salud. La pregunta era cuándo. La historia se puso triste para el Rey. Esta tarde fue notificado. Tuvimos un problema, no tuvimos ningún otro. Y bueno, estas cosas pasan. Hay una cuestión también de autocuidado, que evidentemente es referencial para cada deportista. Pero el protocolo dice algo distinto. Al arribar al país, los deportistas pueden eximirse de la cuarentena siempre y cuando el PCR que se realicen al llegar dé negativo. Con ese resultado, la Ceremi de Salud les otorga un permiso único y exclusivamente para seguir realizando sus actividades profesionales. Pero el volante de La Roja ocupó el tiempo y el permiso para hacer cualquier otra cosa. Actividades que, como suele hacerlo, compartió en redes sociales. En uno de esos encuentros se juntó con amigos, uno de ellos COVID positivo. Se contagió y ahora deberá enfrentar un sumario sanitario por faltar a los protocolos. Yo no estoy validando lo que Arturo haya hecho o lo que otro haya hecho. Simplemente no soy quien para referenciar lo que hace cada uno en su actividad privada. Tengo, lógicamente, mi pensamiento como seguramente tenemos todos. Después llegará el momento de, bueno, de plantearnos situaciones en el momento que haya que hacerlo. Nuestro objetivo hoy es el partido de mañana, no mucho más. No miramos mucho más adelante. Desde la Seremio de Salud aseguraron no poder dar detalles del sumario por haberse filtrado la identidad del paciente. Mala semana para El Rey y para La Roja que sufre una baja importante a Portas de jugar la doble fecha de la eliminatoria. Encuentro que Vidal verá desde la clínica.